Bien, empezamos La, Fa, Mi Se repite esto La, Fa, Mi Sol, Si, Mi Sol, Si, Mi Y se repite La, Fa, Mi Lo repites La, Fa, Mi Y te das cuenta, estoy repitiendo La, Fa, Mi La menor, Fa La menor, Fa Sol, Si, Mi Sol, Si, Mi Y se repite La, Fa, Mi Mi menor La menor Fa, Mi Mi menor Mi Re Y vamos pasa a la siguiente canción y ya te mando otro vídeo ¡Gracias!